¿Estás cansado de que tus vídeos no lleguen a nadie? ¿Estás cansado de que la gente se suscribe a tu canal y no vean tus vídeos? ¿Además de que se desuscriban al poco tiempo? ¿Estás cansado de tener 57 suscriptores un día y 40 otro porque se han desuscrito? Pues quédate aquí en este vídeo porque te voy a enseñar a cómo crecer en YouTube Cómo tener más visitas y suscriptores fácil y rápido y gratis, sobre todo gratis Es una manera que os voy a enseñar a cómo intentar crecer como yo he crecido Pero yo me he estancado porque no quiero cometer el error que he cometido cuando cometí el error del error de los errores Y ese es el error de los errores, os lo voy a decir Si has llegado hasta aquí ya te voy a decir el error de los errores El error de los errores en YouTube es El SubxSub Jamás hagan SubxSub Nunca, jamás lo hagan Si lo habéis hecho, pues estáis hundidos para siempre, como yo Yo hice SubxSub, empecé con el SubxSub al inicio porque no tenía ni idea de lo que era Yo pensaba que, oye, pues conseguía suscriptores y te hablaban y esas cosas Pero luego resulta que, pues que no ven tus vídeos Y como no ven tus vídeos, pues pasa lo que pasa Que tus vídeos los subes y tienes 30 visitas Tienes 1246 suscriptores, fíjate que aquí me marca 1247 1246 suscriptores, se ha de suscrito uno Y además, tus vídeos no tienen una media de minutos de mierda Porque mira, mi promedio de minutos es un minuto 15 Eso quiere decir que ha bajado un 13% con respecto a los últimos 28 días Y las visualizaciones han bajado un 7% Bueno, los minutos vistos más bien Porque las visualizaciones han subido un 6 Y las últimas 48 horas he conseguido 740 visualizaciones Pero es que los últimos 60 minutos solo tienen 9 visualizaciones Lo que quiere decir un canal de... en la basura Si no queréis tener estadísticas de mierda Aparte de que, oh, pero haga play Si es que estás ganando dinero Bueno, a ver, dinero, dinero, no Porque ahí marca 12.25 Pero igual vuelo un dólar Porque me reajustan todo y me quitan la mitad En fin El caso es que El truco de todo esto Está en tener cabeza Inteligencia Y no ser tan retrasado de meterte en YouTube En Facebook En la... en el grupo este de... Youtubers del mundo Y empezar ahí sub, 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 sub Porque eso es una basura Mira, ya encuentro suscriptores ahí En ese grupo de mierda Que dicen Sí, sí, soy activo, soy activo Una mierda, eh Una mierda No son... no son activos Ni de mi... vamos Es que... Bah, el único activo aquí soy yo Y luego se suscriben y ni siquiera activan la campanita Es una mierda Es una mierda Estoy indignado No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Ya no me quejo más Vamos al lío Lo primero que tenéis que hacer Es descargaros esta aplicación Se llama V, I, D, L, K Esto, Q Poned aquí V, I, D, I, L, Q Algo así Creo que irá, ¿no? Pues no, 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 no funciona A ver Joder, macho Que te hagan esto en... Ah, vale Que lo he puesto mal Esto Os metéis aquí Os registráis Os cogeis la... La extensión Es muy fácil Pones tu nombre Tu correo Tu contraseña Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y os bajáis La extensión para Chrome Y os la instaláis Tan fácil como eso Y con eso Ya tenéis algo hecho Porque lo primero Que tenéis que hacer Es optimizar vuestros vídeos Dejaros de sub por sub Y de mierdas de esas Porque no sirve para nada Mira yo Lo que hago Pongo aquí YouTube ¿Eh? En una ventana anónima Es decir Que no te registren Que no se vean Las Las búsquedas Y pones aquí ¿Eh? Atención El vídeo este de Minecraft Que se llama El mundo sustancial Pones aquí El mundo sustancial Y veralo Aquí lo tenéis En primera plana Ahí lo tenéis El primero de todos El vídeo Y mira Sin visualizaciones Minecraft El mundo sustancial Falcón Vegetta 666 El primero Como queréis De unos 4.170 70.000 resultados Sale El primero El primero ¿Cómo hago eso? Simplemente Ideas Rapidez No poner tonterías Y no poner Bueno El caso es que Lo primero que tenéis que hacer Es dejar el support Para siempre Que os podéis meter En grupos de esos De spam Y poner ahí Bueno Poner ahí El vídeo Y si suena la flauta Pues suena la flauta Pero No hagáis support Si os piden support Decid que no Que no vale para nada Que habrá gente Que sí Que habrá gente Que no Me da igual El caso es que Eso es una mierda No vale para nada Ya voy a invivir Mi canal Que es una mierda Es decir Un canal de gameplays No tiene ni Ni Pero que mierda es esta Mira El mundo sustancial Aquí también lo he buscado Porque estaba probando A ver si funcionaba Mira Como podéis ver Pues sí que veo Auronplay Soy un fan De Auronplay No te fastidio Ahora Bueno El caso es eso Que es lo que tenéis que hacer Cuando tengáis esta herramienta Hecha Eh Y tengáis Todo esto Esto os va a ayudar Bastante Bastante ¿Por qué digo esto? Porque vosotros le dais aquí Cuando vais a editar el vídeo Y las partes importantes Para conseguir Que tu vídeo Esté bien optimizado Es Uno El Brikidans No Lo primero que tenéis que hacer Es tener una portada Bueno Yo es que no sé hacer miniaturas Yo las hago Pero vamos Tampoco es que me Coman la cabeza Y aquí está Chicos Aquí está El problema Lo que tenéis que hacer es Mira Poner una descripción Una descripción Que valga la pena Una descripción Que Pues que Tenga sentido Y que la gente Pues Lo vea Que tampoco van a leer La descripción Porque si no ven el vídeo No van a leer Ni la descripción Pero bueno El caso es que tú La descripción la tienes que leer Porque las primeras líneas Youtube Las coge como guste Entonces si en las primeras líneas De tu descripción Aparecen palabras clave De vuestro título Pues tenéis muchas posibilidades De que vuestro vídeo Se ponga más arriba ¿Qué pasa si pongo el volcán Y el cabomod? En el este ¿Qué ocurrirá? Que sale mi vídeo Que sale mi vídeo Pero ¿Qué pasa? Que hay más Hay más cosas que poner El volcán No sé qué El volcán Bla 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 Ahí está El volcán En erupción Y la isla perdida De la muerte GTA V Aquí está Sale el primero El primero de todos Claro Tiene pocos resultados ¿No? Pero si os dais cuenta Coincide El volcán Y el cabomod Y aquí pone El volcán Y el cabomod Aquí Coincide Pero si ponéis Avaplay Por ejemplo Salgo el primero Salen todos Salen el primero El primero Bueno A ver Esto no tiene que ver nada Pero aquí Todo esto se van abajo Pero mi canal sale el primero Sale el primero Y ocho más Es decir Mira 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 Todos los vídeos que salen ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo conseguís esto? Pues muy fácil Lo primero Ya lo he dicho Un título que valga Que valga la pena Como podéis ver Mi canal Como es un canal de gameplay Pues todos siguen El mismo formato El título del vídeo Título del juego Formato Gameplay Eh Idioma Español Y Pues lo siguiente Ya es Lo que tú quieras poner Capítulo 37 Parte 37 Episodio 37 Lo que te dé la gana Y luego Pues Lo que ha pasado Algo que ha pasado En el juego El final de Rosemont Bueno pues en ese vídeo Pasa eso No miento En ningún caso En el título Se tiene de mentir Y luego pones Tu nombre Tu nombre De canal Importante El nombre El nombre de tu canal Y 2018 2018 2018 Pues estás en 2018 Entonces la gente Pues El 2018 Va a ser importante Porque el que ponga 2018 Vas a ir tus vídeos Aunque pongas otra cosa Pongas Pongas 2018 Te va a salir Bueno Igual ahora mismo no Porque eso seguramente Tenga mucho Mucha búsqueda Pero Ahí está La clave Entonces esta herramienta Lo que va a hacer Y va a ayudar Es optimizar Vuestros vídeos Y las etiquetas Como podéis ver Yo pongo Digimon PS4 Digimon Web Blablabla Todo esto Pero cuando os ponga esto Esto quiere decir Que os va a mostrar La primera posición Y esto quiere decir Que os va a mostrar En la décima posición Tenéis que buscar Palabras clave Que hagan que vuestro vídeo Se clasifique En mi caso Se ha clasificado Y por eso Mi puntuación de SEO Es de 57,9 De 100 Eso ya A lo que vosotros Quierais Eso ya da igual Y un rendimiento De 10,5 Es decir Muy bajo Pero tiene rendimiento Eso es lo importante Eso es lo que tenéis que hacer Entonces lo primero es Dejar el sub por sub Eso sí También otra cosa Otra cosa importante Que deciros No vale Si ponéis AuronPlay Blablabla Es decir Canales de gente Que es famosa No van a aparecer No va a servir para nada Porque La clave de eso Es buscar palabras clave Que sean Muy buscadas Pero tengan poca competencia Y ahí va El siguiente término Si tú pones AuronPlay Te va a dar igual Que pongas En tus vídeos AuronPlay Solo te va a salir AuronPlay Todo el rato Si tus vídeos No van a aparecer Aquí Nunca Nunca ¿Por qué digo eso? Pues porque Mira Aquí lo tenéis Tiene un volumen De búsqueda De 100 Y una puntuación De competencia De 89 Es decir Tiene muchísima competencia Muchísima Es decir Que a lo mejor Tu vídeo Aparecerá Si Pero igual Aparece En el Top 2000 ¿Sabes? Entonces Lo que tenéis que hacer Claramente Es eso Buscar palabras clave Que valgan La pena Y que no Tengan competencia No tengan Mucha competencia Pero Siempre Utilizando La inteligencia Y no Haciendo El retrasado Y dejar El sub Por sub Lo importante Es dejar El sub Por sub Y eso Es lo que tenéis Que hacer No hay más Esos son los consejos Lo primero Dejar La extra Es muy fácil Simplemente La La ponéis De extensión Y ya está Y no cometáis Los errores Que yo he cometido Porque seguramente Europlay Pues Que tiene 7 millones De suscriptores Ya te digo yo Que poco habrá hecho De sub Por sub Ya te lo digo Que sub Por sub No Span Habrá hecho Lo que haya Querido Pero Sub Por sub Seguramente No ha hecho Y si vosotros Quereis llegar ahí Pues Y también Una cosa ¿De qué sirve Tener tantos Suscriptores Si tus vídeos No los ven Y Dios También es otra cosa No hagáis Sub por sub Vuelvo a repetir No lo hagáis No hagáis El sub por sub Y ya está Yo creo que Es suficiente Estos son los consejos Poner un título En condiciones No pone tonterías Que el título Aparezca en la descripción Acompañado de una descripción Vuestra Para que no aparezca spam Poner etiquetas Y sobre todo En tus etiquetas Tienen que aparecer El nombre de tu canal En mi caso Abaplay Pues yo pongo Abaplay En este Porque Tiene que ponerse así Porque esa es una forma De hacer que Que la puntuación SEO Crezca Y ya está Luego hay otra puntuación Que es la más importante Que es la que de verdad vale Antes de acabar el vídeo Que ya se me está yendo Un poquito de las manos Hay una puntuación Que es la que de verdad importa Que es la visión general La visión general Es la visión que va a tener Tu vídeo General Mi vídeo Va a tener 26 de 1 26 con 1 Eso quiere decir Que es una mierda Básicamente Pero si esto Lo vas subiendo Lo vas subiendo Lo vas subiendo ¿Cómo se sube esto? Pues muy sencillo Aunque no vean tu vídeo Tú lo único que tienes que hacer Es que la gente Interactúe con tu vídeo Si te dejan un like Pues dejas el like Pues muy bien ¿No? Si te dejan un no me gusta Pues tampoco pasa nada ¿Sabes? Porque tengas un me gusta No te va a pasar nada Hay vídeos que tienen Un montón de no me gusta Y están en primera posición Lo que hay que tener claro Es que si tú interactúas Porque YouTube Tiene un algoritmo Que se basa en la interacción De la gente con tu vídeo Entonces si la gente Da muchas veces a me gusta Estás interactuando Y si dejan muchos comentarios Sigues interactuando Con el vídeo Y eso lo ve YouTube Y el algoritmo piensa Oh, algo pasa con este vídeo Este vídeo es bueno Lo voy a ir a seguir posicionando Y lo voy a posicionar Poco a poco Hasta llegar arriba del todo Entonces cuanto más alta Sea la visión general Más posibilidades tienes De que el vídeo sea más alto En mi caso Pues no tiene un No tengo ningún vídeo así Que pueda Bueno, sí Tengo este Este vídeo El de cómo tener visitas Y todas estas cosas Pues Es un vídeo Que sí tiene mucha interacción No demasiada Pero sí que tiene Entonces igual tiene Pues Pues igual tiene 8 A ver Espérate Lo voy a quitar Voy a quitar Los me gusta Estos Voy a poner que se vean Para que veáis La interacción que tiene Que tampoco es que Yo creo que no tiene Muchos no me gusta Míralo Aquí está 41 me gustas Y 8 no me gustas Claro En total Ha habido 49 interacciones Que pasa Que tu visión General Ahora es de 45,7 Es decir Que hay una Que el vídeo Está muy alto Si tú pones esto Va a salir tu vídeo ¿Eh? Cómo tener más visitas Y suscriptores Fácil Va a salir en la posición 9 Y lo podéis comprobar Y tiene 84 comentarios Es decir Cuanto más comentarios Tenga tu vídeo Más alto será tu Tu posición Es decir Más mejorará esto Y esto Cuanto más mejore Mejor Y ya está Esto es todo Un saludo Y nada Nos vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado